¡Suscríbete! ¿Veis que camina ahí con muchísima dificultad? ¡Hola, Laura! Ya estamos en directo. ¡Hola! Presentamos a Catalina. Llegó ayer al santuario. No podía seguir al rebaño y seguramente ese fue el motivo por el que la abandonaron. Además estaba marcada para el matadero. Como veíais, cuando estaba caminando, tiene una artritis en su mano derecha. En las dos. Tiene las dos articulaciones afectadas. Lo que pasa es que la derecha está peor que la otra. Pero tiene las dos bastante inflamadas. Sí. Y luego tiene ahí, eso que sobresale por ahí. ¿Lo veis? ¡Uf! Eso... ¿Qué es eso, Laura? No lo sabemos. Al final no ha podido venir Patri hoy. Tiene que venir mañana. Entonces mañana miraremos. Estaba mirando ya ahora que tenía PUS. Entonces puede ser un acceso así bastante grande y localizado. Aunque es duro. O sea, se ve ahí como PUS. Pero es duro, no sale nada. Es como una pelota. O eh... Una arnia. Pero si tiene... no sé. Mañana le miraremos bien. Sí. Le daremos a ver si hay Patril hace ecografía o... 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 Estoy muy preocupada por mí, pero yo estoy muy contenta, estoy muy contenta. No paro de comer, esta noche me he levantado hasta aquí porque no teníamos un sitio donde dejarla y hemos habilitado así en el porche de mi casa un parquecito porque tampoco se mueve mucho. Esta noche estaba pidiéndome comida. Súper traón, ha pasado. Parece que hay un mensajero o algo para dejar un paquete. Puede ser, me acerco a ver si te quedas tú. Voy a ver si nos han traído un paquete. Bueno, mientras viene vamos a estar una pasada. Catalina, hola preciosa. Súper, súper cariñosa. Y ya veis que con la vida que habrá llevado, es increíble que sea tan... así, tan vivaracha, ¿eh? Pequeña. Ahí tiene el agujero de haber llevado el crotal, se lo habrán quitado. Seguramente, para... ¿Para el teléfono un segundo? ¿Por qué se va? Abandonarla. ¿Para ayer no? Pues... ¿Sí? Bueno, vas. ¡Hola, Catalina! ¡Hola, preciosa! ¿Qué ojos tienes? Tienes unos ojos tan grandes, tan grandes. ¿Quieres ponerte de pie? Hay que ponerte de pie un poquito. No se puede estar todo el día aquí, tumbada, comiendo. Hay que estar en movilización. ¿Voy a ayudarla? Sí. Venga. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Qué va? ¡Ah! Ni se tumba más. Así. Aunque parezca que no, por la lana. Porque a estas alturas, en primera vez, tienen mucha lana. Se le notan... Bueno, ya veis la postura que está así, la pobre doble. Se le notan absolutamente todos los huesos. Toda la columna, toda la cadera está delgadísima. Venga, puedes andarte un poquito hasta, Lelo. ¿Puedes andar? Venga, un poquito. Venga, Catalina. Un poquito. ¿Te duele un poquito? Sí. Te duele tu manita. Ya lo sé yo, que te duele tu manita. Pero no puede estar todo el día tumbada. No. No. Se tiene que mover. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Un abracito. Mirá, lo tienes ahí. Lo ponen así. Venga, está tú. Mmmm. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bonita. ¡Muy bien! Está hidratada muy bien Muy bien ese pipí, muy bien. Aquí con Medellín, qué bonita, ¿eh? Ya veis cómo son las ovejas. Que a quien no tenga la suerte, mira cómo está dando, aparte de que le duele, me da con la patita para que la rasque. Quien no tiene la suerte de conocerlas, no ha ido a un santuario. Os aconsejo que si podéis, pues hagáis voluntariado. Le hechizo una mano en algún santuario, aquí o en un santuario exterior, por vuestra zona. Las ovejas son súper, cuando no tienen miedo, son súper cariñosas. Son unos animales maravillosos. Y te piden atención, te dan con la patita, te... Venga, cata. Ay, que no quieres. Vamos a ver. ¿Te haces un bar? Luego por la tarde será más cómoda. Acabamos de medicarla también. Para el dolor, porque no podemos medicarla, que es una vez al día, no podemos medicarla más frecuentemente porque le puede sientar mal. Yo le pongo aquí el heno, intentando que ella se levanta y que vaya por el heno, pero bueno. Al final prefiero el servicio de habitaciones. Está cansadita. Bueno, los pantalones de Laura, por si lo preguntáis, es por qué está pintando. Pintando toda la casa. Es que aquí se ven ahí pantalones manchadas de blanco y las gotas. Pues ahí es que aquí tenemos que saber hacer de todo. Y ahora mismo, pues, indo a tres habitaciones, el pasillo me queda, me queda un poquito. Pues qué pasa, Catalina, descansamos. Si ya estoy al día descansando. Mucho calor también. Sí. Pues la vamos a dejar aquí descansar. Y... ¿Qué? Vamos a ver en la cura. Vale. Uy. 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 Ya hay descansando. Uy. Bueno, pues mañana os contaremos. Mañana no tendremos más noticias. Es que estará animada. A ver qué es lo que dicen las pruebas. ¿Cómo sabéis? Es una oveja. Es una oveja. Es mayor, no es muy mayor. Habéis dicho, ah, es una abuelita. Tiene cuatro o cinco años solo. Lo que pasa es que en la ganadería las ovejas van al matadero con cuatro o cinco años porque ya no tienen tantos corderos. Entonces no les compensa, pero las ovejas pueden vivir pues como un perrete grande. Diez, once, doce, trece años. Sí, todo eso. En los anduallos, sí, te voy a vivir. Eso, mamá. Entonces ya tiene cuatro o cinco años. Lo que pasa es que está muy cascadita. Está muy, muy delgada, muy, pues de no haber recibido cuidados, pues como, pues como si tuviera diez. ¿De quién estamos hablando? ¿Te traigo un taquito? ¿Tú crees que le gustan a los tacos? Hombre. Apuesto a que sí. Me has puesto a romiar. Ah, muy bien. ¿Puedes probar una cosa que me has probado en tu vida? ¿Guapa? Pues ella es Catalina. Una oveja muy afortunada dentro de la mala suerte que es vivir la vida que le ha tocado vivir. ¿Qué, no? Y ahora vamos a ver. Va a descubrir las golosinas del santuario. Nunca ha comido golosinas. Nunca ha comido golosinas. ¿Qué hará cuando pruebe las golosinas? ¿Qué crees? primero las oloramos parece que te gusta pero no sabes cómo cogerla a ver a ver qué haces cuando probas las golosinas parece que te gusta rico ahí sé que te levantas pero bueno pero vaya morro que tiene está buscando más habrás visto oye que llevo un rato intentando levantarte te amorro te está pidiendo te está pidiendo con la manita así no sabe no relaciona no relaciona las manos con la comida porque nunca le han dado de comer de la mano está buscando pero no sabe dónde viene su olor de alquil ¿dónde están? ¿dónde están los tacos? ¿tienen algo que ver conmigo los tacos? puede ser puede ser que estos humanos raros tienen cosas buenas a ver vamos a comiarlos de lado aquí está el chico ¿eh? aquí está el chico ¿eh? sí pasa más hambre que vergüenza ahora estás aprendiendo tú que las manos te dan comidita buena pero los dedos no se comen pero los dedos no se comen ahora tienes que diferenciar los dedos de... hay que me muerde hay la chaquetada mira para que lo veáis en primer plano esto es un taco es una mezcla de cereales y forraje así como extrusionado entonces su dieta principalmente es forraje no tiene cereales porque los cereales animales que comen hierba pues ya sabéis quien tiene conejos o lo que sea pues que hay que darles los justos y estas pobres aparte como pasan mucha hambre de campo por ahí pastando ¿qué quieres? mira 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 vamos a enseñarle a la gente y esto es un taquito que me lo han partido que guapa mira ¿dónde está el taco? ¿está ahí? ¿por qué sabes tú que está ahí? ¿no estará allá? te está confundiendo de mano te está confundiendo ay y se han acabado ya los tacos no podemos comer más golosina mira que carita así en primer plano no podemos comer más golosina no hay más golosina no hay más golosina pues así es como una oveja empieza a conocer mundo y a conocer lo que es el cariño con juegos con golosinas con chiches con amor no hay más no hay más no hay más que son mis dedos cata cata no escúchame ¿sabes lo que pasa? que si te doy más de eso te vas a poner así malita de la tripita no puedo darte podemos comer un puñado todos los días pero no más el resto ya tiene que ser esta cosa verde y ahora se la va a comer esta cosa verde es muy sana es muy sana es muy sana y la manita esta mira como la tiene la tiene metida para dentro si veis mira se le nota si grabas desde aquí delante los carpos esto se llama carpo los tiene inflamados es una poliartritis algún tipo de bacteria que afecta a todas las articulaciones o por alguna enfermedad vírica o por alguna herida puede ser derivado también de su bulto yo no tengo me encantaría pero no tengo dale besitos a la gente di a madrinarme para que me compren muchos tacos que me compren muchos tacos o me compráis sacos de tacos y me los mandáis a la atención de Catalina a la atención a la recuperación de Catalina mira la pobre no tiene colita no tiene colita se la cortaron si sabéis que las ovejas tienen una cola muy larga y les sirve para protegerse de las moscas los insectos y tal y a las pobres les cortan la colita cuando son vamos a hacer ya su camita ella sabe que ahí es el sitio más mullido y se lo dejamos bien blandito bueno pues ya he merendado he hecho la merendación que carga de satisfacción mantienes acá ¿te ha hecho un poquito de heno? hasta la pesa del heno pues no tiene heno pues nada nos despedimos ¿no? sí porque además está esto sin batería y se va a terminar pues mañana nos contamos más ay mirad un besito me voy a hacer casi sí qué bonita es pues nos despedimos mandale un beso Cata ahora le he quitado a besitos Cata que te quiero yo también me voy a hacer bien y